La verdad que el balance es muy importante y muy significativo porque la verdad que todas las escuelas de los tres niveles han trabajado sobre la temática y con producciones la verdad que nos dejan con los ojos y la voz y la mirada producciones que realmente que nuestros niños y padres del nivel inicial puedan llegar a estas reflexiones nos llena de alegría. ¿Y la importancia de utilizar el arte como mecanismo para vehiculizar distintos mensajes? Así, el arte como se ha venido trabajando, en los pañuelos, en las siluetas que tuvieron que construir ellos y también la parte musical como hemos tenido algunos eventos de música durante la semana. Ha sido muy importante la articulación con todas las instituciones. Muy importante, esta Semana de la Memoria se realizó con la Municipalidad de Río Cuarto, con la Universidad de Río Cuarto y el Gobierno de la Provincia de Córdoba por intermedio del Ministerio de Educación. Esa verdadera articulación donde todos tenemos el mismo mensaje como debe ser y donde seguimos para que esta memoria esté siempre presente en nosotros y tengamos un nunca más.